Mourinho sobre volver al Madrid, Chiellini pudo jugar en el Madrid, el PSG renueva a Tuchel Mourinho, en Monarco. ¿Volver al Madrid algún día? No hablo de hipótesis. El técnico portugués aprovechó para visitar el paddock de la Fórmula 1 en Mónaco y se refirió a la actual situación del Real Madrid. José Mourinho, actualmente sin club después de marcharse por la puerta de atrás del Manchester United del pasado mes de diciembre, disfruta de su tiempo libre y en esta ocasión aprovechó para visitar el paddock de Fórmula 1 en el GP de Mónaco de este fin de semana. Allí, en declaraciones a Movistar F1, criticó las pocas sorpresas que se producen en la actual F1, en el que el coche es más importante que las manos del piloto, y también tuvo tiempo para referirse al Real Madrid y a la actual situación del equipo blanco. Se le preguntó por un posible regreso en un futuro al conjunto merengue, pero el uso no quiso alimentar rumores. No hablemos de hipotéticos ciclos. ¿Nuevo ciclo de Mourinho en el Madrid? Tienen nuevo ciclo con un nuevo entrenador. No hablemos de ciclos hipotéticos. Chiellini desvela que pudo jugar en el Real Madrid. El futbolista italiano concedió una entrevista en Tutsport en la que desveló que en 2010 estuvo cerca del conjunto blanco. El veterano defensa de la Juventus, Giorgio Chiellini, 34 años, acaba de terminar su decimocuarta temporada en el conjunto del norte de Italia. Una temporada en la que han vuelto a conquistar la Serie A pero no así la Copa, donde fueron eliminados por el Atalanta ni la Champions, donde quedaron apeados tras jugar con el Ajax. Así pues, a modo de conclusión de la temporada, el futbolista ha concedido una entrevista en Tutsport donde, además, ha confesado que en el 2010 estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. En 2010, existía la posibilidad de ir al Real Madrid. Sufrí mucho al terminar séptimo en la Liga dos años seguidos, especialmente durante el segundo que no estuve bien, sin embargo me frenó el disgusto de irme. Nunca me moví de Italia por este motivo. O es la Juventus la que no quiere que sigas, o te quedas, al menos es así para mí. Comentó el defensor que no negó que le hubiera gustado tener una experiencia en el extranjero. El PSG renueva a Tuchel. En un comunicado, el club parisino anuncia que el técnico alemán seguirá hasta junio de 2021. En medio de las constantes especulaciones sobre su continuidad, o no, en el PSG, el club parisino ha querido zanjar de forma contundente el debate y ha anunciado de forma oficial la renovación del contrato del entrenador alemán Thomas Tuchel hasta junio de 2021. Tuchel, de 45 años y que tenía firmado hasta junio de 2020, ha ampliado así por un año más su compromiso con el club de nacer al que la IFI con el objetivo de conquistar la ansiada Champions League que también se le ha negado este año. Gracias al presidente por la confianza que ha depositado en mí y en mi staff. Esto no hace más que reforzar mi fe en llevar a este equipo a sus más altas ambiciones con el trabajo de todos. Gracias también a los aficionados. Lo mejor está por llegar, ha dicho Tuchel.